... Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine en directo, son las 4 y 5 de la tarde, momento para arrancar nuestro programa de hoy. Hoy no es un día cualquiera, celebramos el 25 en el Día Internacional contra la Violencia de Género. De ello vamos a hablar esta tarde, pero además nos vamos a acercar hasta Brieva, hablaremos también de las Academias de Apoyo Escolar y de cómo están desarrollando su actividad en este tiempo de pandemia. Y conoceremos un plan para repoblar la España vaciada que ha desarrollado un sumiller, sí, sumiller segoviano. Antes de ver cómo se ha desarrollado este Día Internacional contra la Violencia de Género, tanto en Segovia como en diferentes puntos de la provincia, vamos a repasar otras noticias destacadas del día. Nadie da duros a cuatro pesetas y con los purificadores de aire pasa lo mismo. No solamente a veces se trata de la capacidad de filtrado, se trata del remate, de la unión entre el filtro y el armazón, se trata de la calidad de los ventiladores, que hace que una cosa valga en torno a mil euros, que es el precio normal de un purificador de calidad, a bajar a valores de 200, 300. La acreditación europea es más exigente con los fabricantes. A la hora de comprar un filtro de aire, también nos tenemos que fijar en las letras y en los números. El EPA sin H tiene menor capacidad de filtrado que un EPA con H. El EPA H14 tiene una capacidad de filtrar de 100.000 partículas, dejarían pasar solamente 5 de ellas. El H13 dejaría pasar 50. Los ensayos en este laboratorio son concluyentes. La ventilación natural en espacios cerrados no es suficiente porque siempre quedan zonas muertas sin renovar el aire. Además, alertan del peligro de crear una falsa seguridad con un filtro inadecuado. El problema es que tú creas que tienes una seguridad dentro de un ambiente cuando en realidad no la tienes. Después de las pruebas, la Escuela de Arquitectura ha instalado 20 purificadores de aire EPA H14 en las aulas, un complemento a las ventanas abiertas. Por un lado tiene una ventaja de mejora y por otro lado que puede permitir reducir ese nivel de ventilación, sobre todo en los momentos de mayor frío que nos esperan en los meses. Así mantienen todas las clases presenciales y con cero contagios en las aulas. El Partido Popular insiste en pedir al gobierno de Pedro Sánchez que ceda la gestión del ingreso mínimo vital a la Junta para poder coordinar las ayudas a los más desfavorecidos. Afirman que han demostrado solvencia en la gestión de la renta garantizada porque con este ingreso... Con la medida estrella en el periodo de pandemia con la que, ojo, la Junta de Castilla y León está de acuerdo, pero la realidad es que está generando a las familias frustración y más pobreza y todo por la mala gestión que desde el Gobierno Nacional se está realizando. Y generando aseguran desigualdad con País Vasco y Navarra que tienen cedida su gestión. Sobre la atención en servicios sociales, García ha destacado la importancia de la teleasistencia que llega a 2.549 usuarios entre centros públicos y privados de Segovia. Con una atención personalizada adaptada a las necesidades de cada persona, a su situación, con acceso a los dispositivos tecnológicos en su domicilio que mejorarán su seguridad y calidad de vida como sensores de presencia, detectores de humo, de caídas... ...por poner algún ejemplo de estos dispositivos. Y que esta plataforma permite integrar servicios de carácter sanitario, como la posibilidad de gestionar citas, siendo pionera en nuestro país. La gestora de la gimnástica segoviana ya está planificando el partido de Copa del Rey del miércoles 16 de diciembre ante el Girona de segunda división. El club azulgrana tiene que comunicar mañana jueves a la federación el horario definitivo y lógicamente estará condicionado por el toque de queda y la posibilidad de una hipotética prórroga. Para que el equipo llegue a la Copa lo más fresco posible, se ha adelantado al sábado 12 de diciembre el encuentro de liga ante el Real Burgos en el campo de la Albuera. La respuesta de los socios a la hora de elegir asientos en la grada general ha sido muy positiva. Aproximadamente el 70% de los aficionados han seleccionado su butaca. Una medida que facilita la ubicación y el control de los socios. Desde la Junta Gestora se ha hecho un llamamiento para que el 30% restante acuda a la sede del club de lunes a jueves de 5 a 8 o el viernes de 9 y media a 1 y media del mediodía para elegir su asiento. De esta forma la gimnástica segoviana podría llegar a disponer de localidades libres para vender un cupo de entradas. No, no, de momento no, en la sede no, en la sede no, en la sede no. Para turismo sub y 4x4. Euromáster La Unión en manos de expertos. Pues como les había comentado hoy es 25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia de Género. Con este motivo desde el Festival Públicates en un evento que se celebra en el Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid aquí en Segovia. Se han organizado dos concursos cuyo objetivo es que los jóvenes reflexionen sobre esta lacra y este problema social. Esta tarde están con nosotros las ganadoras de este concurso. Buenas tardes, chicas. Hola, buenas tardes. Hola, Carlota. Tenemos que decir que es un concurso dividido, por eso decimos concursos en dos partes. Hay un cartel, un gráfico ganador. Eva Santaya es la ganadora. Enhorabuena, Eva. Muchas gracias. Y Ana López es la ganadora de una carta preciosa que nos va a leer dentro de unos minutos, Ana, en la que también reflexiona sobre este problema. Además, vosotras estáis dentro de este festival, Publicatesen, que es un festival que realizan los alumnos de último curso del grado de publicidad. Entonces, contarnos un poco cómo se os ocurrió este concurso y, sobre todo, cómo os decidisteis a participar. Bueno, yo soy la subcoordinadora del Departamento de Comunicación. Entonces, junto al Departamento de RSC, que es el que se encarga un poco de mover estas iniciativas, se nos ocurrió lanzar este concurso al final para conseguir dar visibilidad a este día, que, por desgracia, tenemos que tener un día en el calendario para esto. Entonces, pues se nos ocurrió esta idea. También lo habían hecho el año pasado nuestros compañeros que ya han finalizado la carrera, pues básicamente para conseguir una participación de los jóvenes y esa visibilidad que queremos conseguir. Ana, en tu caso, como también estás dentro de esa junta o de esa organización del festival, ¿cómo se te ocurrió lanzar también este concurso y, sobre todo, participar? Yo estoy dentro del Departamento de Diseño y, pues, me gusta tanto el tema de escribir como el diseño. Y, bueno, participé en las dos cosas, pero al final salió esta. Y, pues, me parece como un movimiento súper positivo y que tenemos que participar todo lo que podamos. Y está bien que el festival también tenga un trasfondo ético y que abogue por cosas positivas, además de lo que es la publicidad. Claro que sí. Pues, si os parece, vamos a ver ese cartel ganador firmado por Eva. Porque, además, tenemos que decir que desde aquí, desde esta Casa de la Ocho de Segovia, participamos activamente en este concurso. Y uno de los premios, si lo podemos llamar así, pues, bueno, nuestro pequeño agradecimiento también a vuestra iniciativa es publicar tanto este cartel que ya estamos viendo como la carta que nos va a leer Ana dentro de un momento. Eva, cuéntanos un poquito en qué te basaste, cuál fue la idea, cómo comienzas el desarrollo, el diseño de este cartel. Bueno, al final yo lo que quería era hacer una gráfica bastante simple que pudiera llegar muy fácilmente y que a simple vista ya supieras de lo que hablaba. Utilicé esos dos dibujos, que son unilineales, para mostrar así, en un color blanco, una chica con una lágrima, como mostrando la violencia, y en un color violeta, lo que simboliza todo el movimiento feminismo de no estar sola, ¿no? En esa gráfica ya se elimina esa lágrima, como que entre todos podemos acabar con eso. Y, bueno, obviamente después puse el nombre del día y bien claro que simbolizaba esto del 25N de noviembre. Los colores también. Por supuesto. Por supuesto, ahí está ese color morado. Es un mensaje positivo. Sí, al final sí, lo que quería mostrar era ese cambio de lágrima a no lágrima, por así decirlo. Al final sí, tiene un trasfondo positivo y visibilizar, que es lo importante. Que de todo se puede salir y sobre todo que lo que queremos ver siempre es una sonrisa. Exacto. Que ojalá que este día no existiera, bien lo ha dicho Eva, para que no tuviéramos que hablar de este tremendo problema que tenemos en la sociedad. Ana, ¿te parece si leemos esa carta? Yo les voy a pedir ahora en casa que si tienen por ahí algo encendido, la lavadora o están haciendo cualquier cosa, recogiendo la mesa, que paren, que se sienten un segundo y que escuchen atentamente, porque de verdad que es muy conmovedora cuando quieras. ¿Cómo te admiro? Te admiro cada día, cada día que brillas como si nunca hubieras estado rota. Te admiro porque te superas, porque luchas. Te admiro por lo que fuiste y por lo que has logrado ser. Por convertirte en ese espejo en el que me gustaría verme cada día. Eres ejemplo, ejemplo de que se puede lograr, de que se puede salir, de que hasta los agujeros más negros tienen su fin. Eres el mensaje de todas esas víctimas de como en el momento en el que más rota estás es cuando más fuerte eres. Y solo tú sabes que las heridas, aunque ya cicatrizadas, duelen cada vez que los recuerdos vuelven. Pero también son esas cicatrices las que cada mañana te recuerdan que la vida ahora sí merece la pena. Que eres válida y capaz, aunque tantas veces se empeñaron en hacértelo dudar. Pues bravo. Ana, muchísimas gracias por habernos leído ese trocito también de ti. No sé si está basado, o sea, en qué te has basado, si conoces algún caso. Sí, yo esta carta se la escribo a mi madre. Yo la he visto superarse y también he querido lanzar como Eva un mensaje positivo de superación, de que se puede salir, de que es un proceso muy lento y muy complicado, pero que al final la vida merece la pena. Claro que sí. Y de que todo se puede superar, sí. Eso sí, con muchísimo esfuerzo y mucho trabajo. Chicas, ¿qué os parece? Sí, oye, ya que estáis aquí con nosotros, reflexionamos sobre la violencia de género, sobre este tremendo problema, y los jóvenes, la juventud sobre todo. Cómo ahora mismo se está llevando este problema entre los jóvenes, porque parece que hablamos de violencia de género en personas a lo mejor más adultas, incluso en parejas, pues eso ya casadas, incluso con hijos, pero es que hay una alerta que se está dando cada vez más entre los jóvenes. Además, según un macroestudio de violencia de género y tolerancia cero, uno de cada cinco españoles, que es casi la mitad, conocen por lo menos algún caso, mínimo algún caso. Claro. Al final el problema es ese, que los jóvenes pensamos que nos queda muy lejos, porque no vemos capaz a alguien de nuestra edad, ya sea por la mentalidad que tenemos o lo que sea de hacer esto, pero al final hay muchos mensajes tóxicos, muchas relaciones, que al final parece que no, pero eso es violencia de género. Y lo intentamos normalizar, ya sea a través de muchísimas cosas, incluso en películas o series de televisión, se intenta normalizar esto. Y yo creo que al final, por muy pequeño que sea, existe la violencia de género, y más de lo que pensamos, sobre todo entre los jóvenes, en este ámbito de toxicidad, por así decirlo. Redes sociales, también ahora mismo tenemos todo el mundo de las redes sociales, parece que quien no tiene alguna red social, pues no existe en este planeta, pero también ha habido un aviso a través de las redes sociales que se están usando para controlar, en este caso, pues a lo mejor a la pareja. Y que, como bien decía Eva, pues ese control a veces pasa desapercibido, lo estamos viendo ya y los jóvenes cada vez más como algo normal. Ana. Sí, es que el problema es que llevamos años de tradición y que lo tenemos muy normalizado. Y sí que es verdad que a través de las redes, al final es un medio que estás completamente vigilado. Entonces, si lo utilizan para algo negativo, como puede ser el control de la pareja, te puede hacer mucho daño. Y luego también yo he visto casos de, pues es que te ha seguido este chico, pues es que te ha dado me gusta este chico, pues es que esto puede ir por ti. Son cosas muy tóxicas y que al final justificas, y las mujeres también estamos muy acostumbradas a justificar, porque al fin y al cabo nos han educado así de alguna manera para justificar, justificar, justificar al hombre y hay cosas que ya no se pueden justificar. En el tema de las redes sociales, realmente no conocemos el potencial que tienen, ¿no? En el momento en el que compartimos una foto, compartimos, pues bueno, una opinión, todo se ve muchísimo y además todo queda ahí, ¿no? Y todo el mundo lo puede ver. Yo creo que a veces no pensamos en el alcance real que tienen. Y pues en este tema pasa lo mismo. ¿Cuántos casos hay? Y no sé si conoceréis, me estaba hablando, Ana, de casos que conoces, pues eso de gente que ha compartido sus fotos o que le han escrito a lo mejor por alguna red social o le han cogido las fotos para algo o incluso la pareja le ha dicho, ¿por qué subes esta foto? ¿O por qué hablas con esta persona? ¿Realmente esto es muy común? ¿Vosotros que os movéis en el mundo universitario? Al final las redes sociales son muy buenas. Yo obviamente estudio una carrera de comunicación, lo sé, pero también tiene ese lado que tú comentas negativo. O sea, al final se nos criminaliza mucho a las mujeres, las fotos que subimos. Subimos una foto en bikini y es increíble la gente que lo comparte para pasárselo a sus amigos en plan, mira esta lo que está subiendo. O cuando tienes pareja en casos que son tóxicos, al final es muy grave porque se pueden llegar a enfadar o amenazar con dejarte por subir ciertas fotos o otro caso aparte que son los comentarios de hate, como decimos, de la gente que critica un montón y al final no te das cuenta de que estás detrás de una pantalla, que tú ves a una persona y no se lo dices. Lo que pasa es que las redes sociales es como un escudo, no estás realmente cara a cara con una persona, entonces puedes comentar, subir y decir lo que quieras. Es mucho más fácil criticar por las redes sociales que decirlo a la cara. Exacto. El tema del ciberacoso también, ¿conocéis algún caso o habéis escuchado de este tema de desconocidos? Sí que, a ver, yo sí que he visto, pero no deja de ser lejano, gracias a Dios, en mi entorno, no. Por ejemplo, una cosa que me llamaba muchísimo la atención es al principio cuando la actriz Esther Expósito empezó a salir la cantidad de gente que le criticaba, de verdad que se hacía súper viral, capturas de gente que subían comentarios, de verdad, que a mí me darían vergüenza no tener otra cosa que hacer que a esa pobre chiquilla que acaba de salir como al mundo, ¿no? Ese tipo de cosas y al final es otra vez lo que digo, que tenemos un escudo y no pensamos. ¿Cómo creéis que se puede cambiar esta situación? Ahora mismo vosotras estáis aquí para cambiar un poco ese chip y sobre todo esa concepción que se tiene de que cada vez hay más machismo o más violencia entre los jóvenes, porque vosotras precisamente, pues hoy habéis hecho una carta y un cartel reivindicando un poco toda esta situación. ¿Cómo creéis que se puede cambiar por parte de los jóvenes, por parte de, a lo mejor, la educación que recibimos en casa o lo que vemos en la sociedad? ¿Dónde está el problema? ¿Cómo creéis que esto puede ir hacia adelante y no volver hacia atrás? Yo creo que todo nace en la educación que reciben los niños y cada vez lo veo más porque es que en niños pequeños ya se puede ver cómo hay micromachismos, cómo hay diferenciación y si se eliminan esas diferencias al final se educa en igualdad y se educa para que estas cosas dejen de pasar y sobre todo creo que es muy importante dejar de criminalizar a la mujer y dejar de culparla a ella, dejar de, no sé, de esa concepción que se elimine. Porque si los niños desde pequeños las tienen, porque yo lo he visto. ¿Has visto algún caso real en niños pequeños? Sí, de niños que no quieren jugar con niñas al fútbol o que no les dejan jugar porque eso es de chicos. Es que todo parte de ahí. Aunque parezca una tontería y la gente no le dé importancia, eso es educación y eso luego se traduce en una relación con las mujeres súper tóxica. Y yo no solo, sin llegar a maltrato o sin llegar a machismo directo, los chicos les cuesta mucho relacionarse con las mujeres en términos de amistad. Parece que es imposible, ¿no? A veces una amistad entre hombres y mujeres. No tiene por qué ser así. ¿De dónde viene esa concepción? Pero es muy curioso también lo del tema de los micromachismos. A lo mejor frases que tenemos todos hechas y que usamos porque al final las tenemos en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de ser, en nuestras tradiciones. Pues yo que sé, a lo mejor, no llores, estás llorando como una niña. Ahí tenemos como un micromachismo que si lo empezamos a eliminar, pues a lo mejor, ¿por qué es llorar como una niña? O como un niño, ¿por qué? Los niños no lloran. Sí, totalmente. Volviendo a lo que decía Ana antes, eso lo vemos mucho en niños, que al final es nuestra manera de educar. Yo, por ejemplo, un primo mío le gusta jugar con muñecas, le gusta ponerse pelucas y no pasa nada. Y ya no solo los niños se menten con él, obviamente, en el recreo ha tenido que cambiar de colegio, sino que ya los adultos ya piensan, bueno, hace esto porque va a ser homosexual o transexual. No, no, no pasa nada, o sea, no tiene por qué ser homosexual porque se ponga pelucas o cualquier cosa, es normal, no pasa nada. Y es como, esta manera de educar la tenemos que buscar, sobre todo, ya no solo enseñar a la mujer a no provocar, como nos dicen, sino enseñar al hombre a no maltratar ni faltar respeto a la mujer. Bueno, pues por eso estamos celebrando, y trágicamente, este día, porque todavía queda mucho camino por hacer y las cifras de muertes, de asesinatos, y las cifras también de niños que quedan desamparados por esta lacra y este problema, pues siguen aumentando, ¿no? Por eso tenemos que seguir una vez más reivindicando este día y esta fecha. Desde el Festival Pública Tesson, desde la Junta Directiva, nos han enviado también, pues bueno, cómo ha sido el concurso, cómo ha sido la recepción de trabajos, y sobre todo, cómo estaban esos trabajos que después vosotras habéis salido ganadoras. Vamos a verlo. Soy Rocío Ruiz Nalda, vicepresidenta de la decimotercera edición de Pública Tesson, que es un festival universitario celebrado en el campus María Zambrano. Este año contamos con un equipo de 80 personas y todos nosotros queríamos colaborar con causas como por ejemplo el 25N, y por ello hemos realizado este concurso. Hola, me llamo María Alguea, soy coordinadora del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de Pública Tesson, y hemos decidido hacer un concurso acerca del 25 de noviembre, que es el día contra la violencia de la mujer. Nos han llegado propuestas muy diversas, estamos muy contentos por la cantidad de gente que ha participado, y con esto queríamos aportar nuestro granito de arena. Bueno, pues son vuestras compañeras las que hablan de cómo ha sido este concurso, un concurso que por cierto no es la primera vez que se realiza, y que como decíamos está dentro de este festival de Pública Tesson. Un festival que esperemos que se pueda desarrollar el año que viene. Chicas, estáis preparándolo ya, porque contándoos cómo es, cada año se renueva la junta directiva, porque claro, se renuevan los alumnos que llegan al último curso, y pues vosotros os encargáis prácticamente de todo. ¿De todo? Sí, básicamente, o sea, cada año los alumnos de cuarto, primero hay una reunión general y se decide quién quiere participar, se proponen diferentes candidatos para junta directiva, y entonces se hace una votación en la universidad, todos los alumnos de cuarto de publicidad, estén o no dentro del festival, pueden votar, y una vez establecida esa junta, se celebran diferentes reuniones para ver quién quiere estar en cada departamento, y una vez cerrado ese número de personas, se votan a los coordinadores y subcoordinadores, y a partir de ahí, pues llevamos un poco todo lo que es el festival. Obviamente están Alberto y Marian, que son los dos profesores que nos ayudan, siempre nos ayudan muchísimo, y juntos pues hacemos un equipazo, la verdad es que este año estamos muy contentos. Bueno, pues será el próximo mes de mayo, si todo va bien y si el COVID nos deja, pues disfrutaremos de esa gala, de los premios acuetruchos, y de todo lo que conlleva ese festival de Pública Tessen, y que por cierto, recordadnos, realmente cuál es su objetivo, cuál es su esencia, qué es lo que reconocéis en este festival. Pues que al final hay muchos premios de publicidad que hacen grandes agencias, pero el talento empieza en la escuela, en la educación, y nosotros llevamos cuatro años en nuestro caso, y otros llevarán menos, o llevarán otros cursos, y formándonos para esto, y es una manera como de darnos reconocimiento, y también de darnos visibilidad a los alumnos, de dar visibilidad a la carrera, y de conocer lo que es la publicidad, que también es un sector muy desconocido. Claro que sí, la creatividad, además, que se trabaja en esta carrera, hay que ser creativo, desde luego, para dedicarse a la publicidad. Chicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena de nuevo por esos trabajos que habéis hecho, y por la labor que hacéis, y por la forma también que tenéis de ver este día, y de ver este problema, que oye, pues si todos los jóvenes son como vosotras, vamos bien, vamos en buen camino. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias, Carlos. Pues seguimos nosotros hablando de este 25N. Esta mañana han sido varios los actos que nos han recordado, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Pero en todos estos actos ha habido un mensaje común, que esta violencia nos afecta a todos, y que todos juntos debemos plantarle cara. Somos parte de la solución. Acoge, cuida, actúa. Este ha sido el mensaje central del Consejo Municipal de la Mujer de Segovia en este 25 de noviembre. Las ideas fuertes de la campaña lanzada por la Diputación de Segovia para no contar más, contamos contigo. En ambos casos, la idea es clara. La violencia de género no es un problema privado, sino social, en el que todos podemos aportar nuestro granito para frenarlo, y desde todos los ámbitos de nuestra vida. Solo a través de una responsabilidad compartida entre el conjunto de la ciudadanía y los poderes públicos podremos terminar con esta terrible desigualdad. Desde el sistema educativo, fomentando a nuestras hijas y a nuestros hijos una educación basada en la igualdad y el respeto, para que de una vez por todas la violencia de género sea eliminada de raíz. Nos vamos a encontrar con chistes absurdos, con micromachismos, con actitudes inadecuadas. Seamos beligerantes todos y cada uno de nosotros y nosotras. Callar nos convierte en cómplices. En el ayuntamiento se ha celebrado un sencillo acto que se ha complementado con una campaña virtual en la que se insiste en esta idea de que todos tenemos un papel relevante para poner fin a esta lacra y en cómo actuar si vivimos una situación de violencia hacia la mujer. En la diputación también mensaje virtual a través de un vídeo en el que se ha querido representar a las víctimas con estas siluetas de madera en el patio de columnas de la entidad y con mensajes de los propios trabajadores. En sonrisa eterna. No solo es quererte, es vivir, te lo debes. Y dicen que si sigo así, tan exigente, me voy a quedar solterona. Puede contar conmigo. Un acto acompañado por la lectura de un manifiesto conjunto de todos los representantes políticos. Que todos tengamos la oportunidad de implicarnos personalmente en la lucha contra la violencia de género. Considerar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres prioritarias e irrenunciables. Debemos buscar el equilibrio entre las medidas que busquen ralentizar la propagación del virus y la erradicación de conductas que reproducen la desigualdad con la protección de quienes sufren sus consecuencias. En este día, el silencio también ha sido protagonista en homenaje a las 41 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año por sus parejas o exparejas en nuestro país. Un silencio que de nuevo se ha roto bruscamente con los tristes datos de las estadísticas y que este año aún son más duros por la pandemia y el confinamiento. En solo 24 horas, en la provincia de Segovia, se ha detenido a una persona por violencia machista y en Segovia capital hay un investigador por agredir a su exmujer y también a su actual pareja. De esta manera, desde la sublegación del gobierno, recuerdan ese número, el 016, y también la aplicación Alercop para cualquier tipo de preocupación que tengan tanto las víctimas como sus entornos familiares y sociales. En lo que va de año, se han presentado en Segovia 216 denuncias, 421 fueron a lo largo del año 2019 y Lirio Martín espera un incremento del 10% en ese número de denuncias porque fue un espejismo lo que ocurrió durante el confinamiento. Ha dicho Lirio Martín que la violencia de género también estuvo agazapada y confinada. Ese matiz que parecía hacernos entender o parecía hacernos visualizar el descenso de la violencia de género durante el confinamiento es algo, es un espejismo. Es un espejismo. La realidad es otra. La realidad es que el incremento de denuncias con respecto al año pasado parece que gira en torno al 10%. Malas noticias que hacen que hoy la voz se haya alzado nuevamente para entre todos poder erradicar la violencia de género. Somos parte de la solución. Acoge, cuida. Bueno, pues 5 menos 20 de la tarde. Seguimos en directo en 8 Magazine. Aprovechamos en estos momentos para recordar ese teléfono de atención a las víctimas de violencia de género. El 016 es gratuito y no deja rastro en la factura. Continuamos repasando los actos de este 25N en esta ocasión por la provincia. Donde también se están sumando a este día es en Cuellar. Esta tarde se celebra allí el acto central de este 25 de noviembre donde se le da un manifiesto de denuncia de la violencia contra la mujer. Todos los años, con motivo del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, se preparan distintos actos. La presentación del libro Ni por favor ni por favora de María Martín, que habla sobre el lenguaje inclusivo, la necesidad de que el lenguaje te visibilice, visibilice a la mujer y no discrimine, que sea igualitario. El Teatro Corsario nos presenta una obra que es Mujeres del Siglo de Oro. Es un texto en verso, que la temática es las mujeres, la desigualdad histórica que hemos sufrido en distintas épocas, sus planteamientos, sus situaciones. Después ya tenemos un documental que le teníamos programado anteriormente en el 8M, pero con motivo de la pandemia tuvimos que cerrar todo, y se llama Excluidas del Paraíso. En este documental se hace un estudio de los mecanismos que se utilizan para perpetuar el patriarcado en esta sociedad. Es un documental de una duración de una hora y cuarta, una cosa así, pero que es muy interesante y está muy bien verlo. Ellos lo deciden y ellos otorgan un sentido distinto a lo suyo y otro a la de las mujeres. Tenemos una charla que nos va a realizar Maite Fuente Taja, la anterior responsable de la Oficina contra la Violencia de Género de su delegación de Segovia, y en ella nos va a hablar de la realidad de esta violencia que tenemos a pie de calle, lo que ella más ha tratado y lo que ella más conoce. Y luego ya para finalizar, el día 25, en los paseos hacemos una concentración. Digamos que allí visibilizamos a las víctimas mortales, a las víctimas que han sido de violencia, asesinadas de manos de sus parejas, y también reclamar que se reconozca a las víctimas que son víctimas de violencia de género por el hecho de ser mujer, aunque su agresor, su asesino, no sea una persona de su entorno, que no sea una violencia doméstica, que se amplíe. Este año, debido a la situación en la que estamos, no hemos querido quedarnos solo en actos presenciales, sino que hemos querido también dar un paso más y hemos creado un vídeo para transmitirlo de forma online, por las redes, grupos de WhatsApp, en el que se especifican varios tipos de violencia de género y lo que queremos con este vídeo es dar a entender que la violencia de género no es solo pegar, no es solo matar, sino que se puede dar de múltiples formas y muchas de ellas están normalizadas en nuestro día a día. Si te controla, si coarta tu libertad, si estás acorralada, si te obliga a tener relaciones sexuales, es violencia de género. Si te insulta, si te vigila, si te impide trabajar, si te pega, es violencia de género. Si te ridiculiza, si te amenaza, si te impide ver a tus familiares, amigas, y amigas, es violencia de género. ¡Es violencia de género! Y luego, además de esto, hemos decidido hacer carteles que vamos a colgar por varias calles de Cuellar, en las que se manifiestan también agresiones machistas para que la gente sepa que esas agresiones que tenemos tan normalizadas que no las tomamos como tal son también violencia de género y van especialmente dirigidas hacia aquellas personas que las perciben, no que las hacen, sino que son conscientes de ello porque las hacen personas de su entorno y no actúan al respecto. Porque si tú ves violencia de género en tu entorno y no actúas, eres partícipe de esa violencia. Y con esto lo que tratamos, como siempre, es de visibilizar la falta de igualdad porque esto empieza desde abajo, de la concienciación, la educación y termina en las situaciones que termina. Estas actividades se programan desde la Concejalía de Igualdad pero también trabaja con nosotros el colectivo feminista 8M Cuellar. Es un colectivo que llevamos cuatro años más o menos funcionando y que en otras ocasiones las actividades las hacían más o menos solas, el colectivo, el colectivo solo y que digamos que durante todo el año se hacen actividades, en el 8M se hacen exposiciones sobre mujeres que son invisibilizadas en siglos anteriores. También, por ejemplo, en las fiestas de Cuellar se ponía el punto violeta para atender a las personas que se sentían que habían tenido alguna agresión o se sentían que habían sido de alguna manera, habían sufrido alguna agresión por parte de alguien, discriminación. También hacemos lecturas de libros y tratamos temas para tratar de, digamos, de formarnos porque sí que es verdad que día a día estamos muy, tenemos, digamos, demasiado metido dentro de nuestra forma de vivir. Tenemos muchas situaciones que casi hemos normalizado y que tenemos que ir apartando, que tenemos que ir luchando para que se visibilice, que seamos todos iguales. Queremos que con esto cada vez se vaya erradicando más la vivencia de género hasta un punto en el que no tengamos que sentir miedo por salir a la calle y que no suframos ninguna violencia por el simple hecho de ser mujer. Es algo que tenemos totalmente cerca y algo que puede ocurrir perfectamente en nuestro entorno familiar o de amigos y que por eso tenemos que saber ver todos los tipos de vivencia de género que hay a nuestro alrededor para poder combatirlo y poder erradicarlo. El protocolo de Biogen que este año se empezó a gestar ya se ha hecho la mesa de seguridad entonces es una forma más de que también estemos que la policía el ayuntamiento esté ahí colaborando en controlar un poco más la situación de ciertas mujeres que pueden ser pueden estar en unas situaciones de riesgo o que tienen unas situaciones muy especiales. De alguna manera tratar de de controlarlo y que no vayan las cosas a más. Bueno pues de Cuellar nos vamos ahora hasta Brieva allí el ayuntamiento ha promovido por este 25N la creación de un gran mural en torno a cuatro mujeres de la historia y por supuesto no podía faltar una de sus vecinas predilectas se trata de Lucía Bosse que falleció el pasado mes de marzo por el COVID-19. Hoy nos hemos venido hasta Brieva porque aquí sus vecinos han creado un mural muy especial para conmemorar precisamente un día como hoy el día 25 de noviembre Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer. Para hablarnos de este mural tan especial estamos precisamente con su alcaldesa Pilar ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien ¿cómo estáis vosotros? Gracias por acercaros a nuestra localidad a visitarnos y a ver nuestro mural. Un mural muy especial para conmemorar también un día especial. Sí, un día tristemente especial y precisamente nosotros hemos querido darle otra visión. En medio de la lacra social que supone la violencia contra las mujeres hemos querido dar una visión más optimista una visión de esperanza de manera que basándonos en la educación en la libertad de pensamiento en el respeto se puede conseguir erradicar la violencia de género. ¿Cuándo os planteasteis realizar este proyecto este mural? Bueno, es una cosa que teníamos en mente desde hace bastante tiempo y ha ido surgiendo poco a poco a raíz de un par de meses atrás. Un mural que viene para quedarse. Viene para quedarse y esperemos que se conserve muy bien porque nos encanta a todos. Hablarnos un poquito ¿quién es la artista la encargada de llevar a cabo este mural? La artista de este mural se llama Andrea Angelina de Blas es una gran artista que además ha recibido recientemente varias nominaciones entre ellas el premio al concurso de arte en naturaleza en Espirdo y la verdad que nos encanta cómo trabaja su inspiración su modo de hacer y este es el resultado como podéis ver. Pues vamos a conocerla si te parece Pilar en primera persona porque tenemos la suerte de tener aquí a Andrea. Andrea cuéntanos ¿en qué te has basado para hacer este mural? Muy buena pues este mural surgió a raíz de educar bueno respetar con base a la educación y que menos que basarnos en filósofas y pensadoras antiguas como Hipatía María Zambrano Malala y Lucía Bosé que vamos gran ejemplo a seguir la verdad. ¿Cuánto tiempo te llevó realizar todo este mural? Pues fue cosa de un mes y medio entre idas y venidas con la lluvia en un mes y medio se quedó. ¿Tú no eres de aquí de Brieva? No soy del pueblo vecino de Espirdo estamos cerquita. ¿Qué tal te han acogido los vecinos ahora que no nos escuchan? Pues los vecinos maravillosos súper educados son un ejemplo para mucha gente aquí me encanta como tienen el pueblo. Hablaremos con ellos pero yo te puedo adelantar que están encantadísimos con el resultado del mural. Pues me alegra muchísimo y nos hablabas precisamente de Lucía Bosé porque ha sido una de las vecinas más emblemáticas y a continuación vamos a adentrarnos un poquito más y vamos a conocer quién fue esta vecina tan ilustre. Estamos en el Centro Sociocultural de Brieva y es que precisamente este centro en breve va a llamarse Lucía Bosé un pequeño homenaje un pequeño homenaje que han querido hacer tanto desde el ayuntamiento como los vecinos pero quién mejor que los vecinos para hablarnos precisamente de una vecina tan emblemática y estamos con Ana aunque mejor dicho es tu Ana ¿por qué es así? Pues es así porque yo conocía a Lucía y cuando Lucía bueno empezamos nuestra relación pues conocía varias Anas entonces dijo tú no te puedes llamar tu Ana te tenemos que llamar tú Ana porque eres la Ana de un amigo que a ella le presenté vamos que nos presentó entonces me quedé con tu Ana yo en el mundo Bosé soy tu Ana ¿qué relación tenías tú con Lucía Bosé? Pues mira empezamos como amigas yo empecé dándole masajes que yo soy masajista y luego ya me dijo te quieres venir conmigo de asistente personal y 20 años he estado con ella hasta el final ¿y cómo ha sido trabajar para un artista como ella? Maravilloso maravilloso hemos viajado por todo el mundo pues bueno ella siempre ha trabajado hasta el final este año tenía un proyecto muy bonito que se iba a hacer una serie de su vida se iba a hacer en Italia y justo el año pasado estuvimos que se le hizo también un homenaje Roma le hizo un homenaje porque salió su biografía cinematográfica en un libro y recuerdo como si fuera ahora mismo su entrevista en la RAI que la decían pero estás a gusto en España y decía si los españoles me tratan muy bien y los italianos no dice si pero los españoles mejor y a mi no me quiten Brieva precisamente es que fue una muy buena embajadora de un municipio como Brieva si muy buena así como en Turegano tiene su museo bueno ella decía que el museo estaba en Turegano pero no hablaba tanto de Turegano porque en Turegano no le trataron muy bien los principios luego sí y entonces pero para ella Brieva era lo más ponía sus flores colaboraba mandaba ir a comprar las cubas al whisky para ponerlas en la plaza y ya todo era por Brieva que destacarías precisamente que cualidades tenía Lucía Bosé pues mira yo te digo que sobre todo la sinceridad era una mujer muy honesta muy sincera y muy amiga de sus amigos si algún vecino veía que ella que estaba que lo estaba pasando mal yo le decía oye Lucía fulanita llámale dile que venga o sea ella ayudaba a todo el mundo una cosa divertida que te puedo contar una vez que íbamos hacia hacia Segovia y había aquí una señora que entonces pues estaban las vacas por el pueblo y en medio de la carretera una vaca pues se puso a parir y Lucía por favor ayúdame pero María como te voy a ayudar a sacar la vaca pero Lucía se bajó de la furgoneta y se puso a tirar de la vaca con la señora María o sea que era tan humilde y luego a la vez tan grande porque si ahora habéis oído las declaraciones que ha hecho Sofía Loren tan bonitas que ella llegó a envidiar a Lucía Bosé fíjate la grande de las grandes cuando Lucía delante de la Sofía Loren se hacía hormiguita porque decía que ella era la diva muy orgullosos estáis aquí de ella sí yo no vivo en este pueblo yo he trabajado aquí con ella pero vamos yo estoy súper orgullosa para mí es lo más más vecinos que también están muy orgullosos y que estuvieron muy cerca de ella es el caso de Marisa sí ¿qué relación tenía usted con Lucía Bosé? pues amistad ella me dio amistad y yo ella también entonces bueno pues todavía nos emocionamos al hablar y al pensar en ella sí estoy muy nerviosa y sí me emociona además hoy es un aniversario de su muerte bueno el aniversario hace unos ocho meses y que quede claro que está haciendo este esfuerzo por ella que si no no estaría delante de una cámara desde luego que sí Lucía así que por ella estamos haciendo este esporte y este pequeño homenaje no por ella sí Noelia otra vecina ¿qué destacamos? ¿qué destacarías tú de Lucía Bosé? Yo voy a apoyar un poco a Marisa porque Marisa como se ha quedado así un poco Marisa muchas veces yo les veía que iban a hablar y se metían a casa salían de casa siempre estaban liadas con las plantas porque la verdad es que el pueblo es muy bonito está muy bonito adornado tiene muchas flores muchas las daba Lucía otras también y las mujeres del pueblo se encargaban muchísimo de cuidarlas Lucía ¿qué hace falta? no sé qué ella las ponía y ellas las cuidaban y bueno siempre la veías a Marisa ahí liada y demás o sea que tenía muy buena relación eso sí que es cierto yo con ella con Lucía Bosé la conozco como cualquier otro vecino de Breva lo que pasa que yo no he tenido tanta relación como por ejemplo Marisa vamos yo lo único que cuando pues lo que decía que en diciembre que ahora es la traslación que de Santiago Apóstol que hacemos una fiesta popular este año no todos los vecinos nos juntamos a comer ella venía siempre nos juntábamos con Ana también venía todos ahí y muy bien la verdad es que todos cualquier cuando hubo la inauguración de este año de Panduro vino ella también estaba domingo como artista y demás y estuvo ella como de anfitriona y demás y o sea que sabía que si podía aportar al pueblo lo hacía y bien o sea que sabemos todos que era una estrella pero que bueno que se mezclaba y que estaba normal y corriente con ella precisamente un artista de todos los niveles de los niveles máximos pero que sin embargo era una vecina más no tenía ningún problema en relacionarse con el resto del pueblo está claro sí 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 orgullosos estáis de ella sí y lo que decía que ella también yo creo que ella en el fondo ha calado en el pueblo y el pueblo ha calado en ella porque aunque ella estuviera arriba el pueblo también a estar aquí y gustarla es porque le gustaba a todo el pueblo y ha calado claro una combinación perfecta rieva a Lucía y precisamente no nos podemos despedir sin una sorpresa y es que vamos a ser unos verdaderos privilegiados y es que domingo porque somos unos privilegiados somos los primeros en ver un resultado tan fantástico tan maravilloso como este bueno no sé si soy privilegiado yo esto lo hice un poco en memoria de Lucía este cuadro está hecho después de su muerte precisamente un poco en memoria de aquello que teníamos en común ella era una artista hicimos exposiciones conjuntas una de ellas fue el año pasado precisamente en este mismo local y bueno pues ella estaba muy ilusionada en volver a hacerlo este año de acuerdo porque ella ya se quedó muy contenta pero cuando ocurrió lo que ocurrió creo que no debía de menos y después del trato que yo tenía con ella pues hacer algo en su memoria captar un poco esa vitalidad que ella tenía esa sonrisa que llegaba a todo el mundo y al mismo tiempo ese poderío porque tiene una imagen de poderío tremenda y creo que esta imagen era la que mejor la representaba por eso yo hice este cuadro el ayuntamiento de Ebreuva se decidió a quedarse con él precisamente porque este local se iba a dedicar en su memoria y a mí me ha parecido algo pues súper agradable y para mí pues eso muy íntimo y precisamente este cuadro se va a quedar aquí en la que va a ser su casa la casa de Lucía Bosé precisamente por eso se quisieron quedar el ayuntamiento ahí está la alcaldesa que me lo pidió precisamente para tener esta imagen en representación del local del centro sociocultural Lucía Bosé pues Domingo muchísimas gracias por el trabajo y por saber captar esa mirada y esa belleza a través de la pintura de Lucía Bosé nada gracias a vosotros espero que les guste a todo el mundo seguro que sí y ustedes ya saben que Brieva y Lucía Bosé pues tienen un denominador común muy fuerte y que todo se encuentra aquí pues seguimos en directo 5 y 5 de la tarde en 8 Magazine vamos a cambiar de tema ahora nos acercamos a las academias de apoyo escolar han vuelto ya desde hace tiempo a la actividad y están notando que los alumnos llevan bastante retraso en las materias vamos a charlar con Miriam Quintanilla Miriam buenas tardes hola buenas tardes del aula de apoyo escolar Miriam Quintanilla en Cuellar Miriam cuéntanos lo primero como han sido estos meses atrás como ha sido en vuestro caso en vuestro sector el parón de esa actividad que para muchos niños es indispensable porque claro estamos hablando de materias que les cuestan a muchos chicos por algún motivo y que de repente el apoyo que están teniendo afuera del colegio pues se les finaliza ¿no? se les termina o por lo menos de la forma que ellos estaban pues yendo a las clases de apoyo etcétera cuando empezó el parón como dices nadie se imaginaba que iba a ser una situación tan prolongada en principio pues paramos fue dictamen del gobierno pues ya está pero nadie sabía que iba a ser una prolongación hasta final de curso durante los primeros 15-20 días bueno estábamos todos tranquilos los niños recibían información de los coles más o menos pero luego después iba prolongando se alargaba y las mamás ya estaban y los padres pues bastante preocupados porque recibían información de los colegios de tareas que debían revisar repasar en principio empezaron con repasos de materias que ya habían dado en el cole como se prolongó tanto las materias ya no eran tan de repaso ya eran materias nuevas y había que avanzar entonces muchas familias se pusieron en contacto con nosotros para ver si podíamos continuar con ellos de forma no presencial de forma online con muchas familias sí que lo pudimos realizar y así lo hicimos porque luego tenían que enfrentarse a los exámenes que se les iba a presentar y lo tuvimos que hacer entonces fue un poco inesperada la situación lo atajamos bastante bien avanzaron bastante pero la situación pues fue bastante dura y pues niños que no pudieron hacerlo sé que han empezado con mucho retraso en el cole y chavales de instituto también les ha ocurrido les han tocado avanzar lento en el cole sé que han repasado que los profesores han sido muy conscientes de la situación que habían vivido los niños y que han empezado repasando materias aunque hubieran promocionado al siguiente curso han repasado lo del curso anterior era evidente en los institutos no ha sido igual no todos los profesores han repasado materias entonces los chavales se han enfrentado asignaturas que ya llevaban muy en pinzas y muy novedosas y los profesores han sido avanzando han seguido avanzando claro y ahí ya ya se han enfrentado a los primeros exámenes y ahí se han visto los resultados de ahí que hayan acudido pues a academias a preparadores bueno en vuestro caso lleváis más de 20 años ya dando ese apoyo aparte a las clases tanto en el colegio como en el instituto lo haces en toda la etapa escolar digamos desde los 3 a los 18 años incluido el bachillerato y veis precisamente eso pues que muchos chicos sobre todo los mayores es decir que igual preocupan hasta más porque realmente luego se van a enfrentar pues a lo mejor a una prueba de acceso a la universidad o a un ciclo un grado medio o un grado superior y claro ahí ya no van a estar al mismo nivel que en otros años es decir que sobre todo en este último curso notáis un cambio tremendo sí sí tremendo sí los niños se han adaptado bastante bien en todos los aspectos quiero decir se ha modificado mucho la vida escolar entran en turnos mucha higiene nos van contando muchas cositas en los recreos no se pueden tocar pero se han adaptado los niños se han adaptado y al aprendizaje también al igual los jóvenes también han tenido que someterse a una serie de rutinas que no pueden estar por los pasillos por ejemplo los recreos ya son diferentes las distancias las agrupaciones de los chavales son diferentes también pero en las clases se ha notado mucho el que sí han avanzado materia en el curso anterior y no lo tienen afianzado y a la hora de arrancar para este siguiente curso les está costando ¿habéis notado que sean alguna asignatura en concreto más que en otras? Miriam en las asignaturas de ciencias bastante sí que dieron clases online con varios profesores los profesores de institutos sí que se preocuparon por darles las clases pero es que no es lo mismo hacer clases presenciales que clases online o la motivación que tenían los chavales también estamos hablando de una población joven que empiezan con su libertad de poder salir entrar en casa tener un horario se les cortó de raíz están muy poco motivados para estudiar no tenían contacto con sus compañeros entonces eso también les hace pues no afrontar una situación tan dura como la que están viviendo claro con el optimismo que tendría que ser pero no puede ser de otra manera ahora mismo todos nos tenemos que quedar en casa la mayoría de lo posible y entonces pues oye todo eso cuando tienes una edad en la que te apetece salir en la que dices bueno venga estudio esta tarde un poquito pero porque luego he quedado con mi grupo de amigos y eso no lo puedes hacer o no lo debes hacer pues claro no existe esa motivación vosotros decís también os habéis hablado de las medidas de seguridad que han adoptado en colegios en institutos en centros escolares vosotros también las habéis adoptado y además en cuanto a el formato online también lo estáis haciendo porque claro ahora mismo ya hay aulas confinadas hay niños que se tienen que volver y no tan niños que tienen que quedarse en casa y que tienen que dar clase online porque bueno pues tengan algún caso y el aula por tanto se haya tenido integral que quedar en casa ahí en ese caso también estáis apoyándoles claro hay que tener en cuenta que los chavales que quedan confinados por periodo de 10 días o más dependiendo de las situaciones están en casa pero sus compañeros continúan con las clases sí que les facilitan la materia les facilitan los ejercicios que tienen que hacer les facilitan si hay exámenes pues que los puedan hacer cuando se vuelvan a reincorporar a su grupo pero la materia avanza entonces claro ellos no quieren perder pues eso 10 días o 15 días lectivos de una asignatura que ya de por sí quizás no se le daba demasiado bien no estaban cómodos porque no lo entendían entonces la facilidad que les podemos dar es a nivel online les facilitamos el aprendizaje claro y en cuanto a las medidas de seguridad vosotros también estáis teniendo en cuenta los aforos por supuesto las distancias las medidas de higiene claro si hay varios niños en la misma clase en los coles se han creado grupos burbuja entonces intentamos respetar eso porque ya ahí tenemos pues una ventaja por otra parte no todos los niños entran a la misma hora tenemos varias aulas unos entran en horario partido y media y otros entran en punto por ejemplo los papás antes sí que podían entrar al recibidor y estar con nosotros allí ahora mismo eso está limitado no puede ocurrir hay que adaptarse esto es así y no queda otra Miriam vamos a hablar de otros problemas a los que os enfrentáis dentro de vuestro sector de las academias de apoyo escolar habláis por un lado de la competencia desleal que veis que ha surgido también ya la vía pero que ha surgido ahora con todo esto pues oye mucha gente está viendo que los chicos igual necesitan más apoyo debido a que hayan estado dando clases online que no es lo mismo que en el cole que van más retrasados y mucha gente pues pone sus propios anuncios como profesores o gente que puede dar ese apoyo de forma individual y después pedís también que se os considere actividad esencial igual que los colegios por ejemplo la educación no puede faltar vosotros también sois una parte sois ese apoyo que en muchas ocasiones se necesita claro en primer lugar en el caso de la competencia desleal soy consciente de que siempre la ha habido luchamos contra ello no porque seamos unos más que otros simplemente porque las academias y las personas que estamos desempeñando este trabajo estamos pagando unos impuestos estamos dando un servicio estamos cumpliendo con todas las normas que se nos exigen y por ello estamos satisfechos porque realizamos el trabajo como lo debemos realizar las personas que no realizan el trabajo de esta manera y son competencia desleal no pagan ningún impuesto se están beneficiando igual que nosotros nos beneficiamos de nuestra salud nuestras carreteras infinidad de cosas que con nuestros impuestos se recoge y nos beneficiamos todos ellos tendrían que hacer lo mismo si realmente tienen trabajo es tan sencillo como darte de alta pagas tributas igual que los demás y aquí no hay ningún problema el problema es ese yo no puedo estar trabajando haciendo mi trabajo perfectamente y cubriendo con mis ingresos y con mis impuestos algo que de gente que realmente no se lo merece eso por un lado por otro lado relacionado con con la otra parte que me has dicho de la pregunta si la que os consideren una actividad esencial la cultura es la base y la cultura es la base desde abajo estamos hablando de niños de infantil primaria educación secundaria bachillerato es esencial es decir una población bien formada una población con muy buena cultura es una población que puede avanzar una población que no puede avanzar es una población que no está preparada que no recibe la cultura ni entonces si nosotros somos un apoyo para esa cultura para todo lo que reciben esos niños consideramos que también podemos ser una actividad esencial lo mismo que lo es la sanidad la cultura también lo es Miriam pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros ha sido un verdadero placer y esperamos que estos meses que nos quedan hasta que todo vuelva más o menos a la normalidad podáis seguir desempeñando vuestro trabajo lo mejor posible muchas gracias gracias nos vamos en segunda publicidad un anuncio y seguimos con 8 Magazine segocer porcelanosa azulejos pavimentos sanitarios grifería accesorios mamparas y muebles de baño no se equivoque tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza pregunte sin compromiso financiamos su proyecto le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet le esperamos en San Rafael El Espinar carretera de Madrid La Coruña kilómetro 64 y en Segovia en José Zorrilla 134 segocer porcelanosa hacemos sus sueños realidad Bueno pues seguimos conociendo a empresas de nuestra provincia y sus excelentes productos que además están adheridos a la marca Alimentos de Segovia en esta ocasión nos acercamos a un sector que hoy ha tenido una buena noticia se trata de su reapertura este viernes la hostelería nos acercamos hasta el restaurante Casa Silvano Maracaibo aquí en Segovia Hola soy Oscar Hernando el restaurante Casa Silvano Maracaibo en Segovia os invitamos a que disfrutéis de nuestra cocina segoviana más actualizada os esperamos Nuestro restaurante va a hacer 49 años que se fundó lo fundaron mis padres Silvano y Angelita en el año 1972 un 29 de enero o sea que en tres mesecitos vamos a hacer 49 años ya y bueno este es uno de nuestros comedores tenemos dos con capacidad para 60 y 25 comensales y donde hacemos una cocina castellana un poco actualizada ¿qué quiere decir? pues que es más libre de grasa más limpia nosotros nos diferenciamos un poquito en Segovia por la cocina que hacemos ¿no? basándonos en la cocina tradicional producto de kilómetro cero pero una cocina un poco más actualizada como comentaba ¿qué hacemos? pues un plato como los simples y tan sencillos y buenísimos jodiones de la granja pues hacemos un tartar con chorizo morcilla oreja y una crema de judiones que servimos después entonces como quitamos bien la grasa al final se queda un plato más ligero pero con todo el sabor de ese judión de la granja con el cochinillo cochinillo asado es un el plato típico por excelencia que también lo tenemos en carta de los mejores productores pero ¿qué hacemos? algunas orejas de cochinillo cocinadas a baja temperatura luego bien frititas se nos quedan súper crujientes parece un torrenito pero un torrenito súper ligero y súper limpio ¿de qué lo acompañamos? de una cremita que hacemos con verduras asadas de la zona del carracillo producto de kilómetro cero un postre clásico nuestro ¿no? por ejemplo lo hacemos con vino con vino tinto de nuestra propia bodega que tenemos aquí en la denominación de origen mal tiendas hacemos un helado de vino tinto un helado de vino tinto que lleva la carta ya 20 años pero no es un plato de ahora pero que sigue estando de moda ¿no? acompañado de qué? de una gelatina de vino blanco de rueda y un yogur de leche de oveja de queserías artesanas de aquí de Segovia entonces sí que hacemos una cocina con producto de la zona pero un poquito más actualizado bueno aquí os presentamos nuestra barra una barra de tapas con más de 70 vinos por copas entre vinos de Segovia de Castilla y León cabas champanes y un poquito los vinos a nivel nacional ya que tenemos una carta de vinos en el restaurante con más de 300 referencias y nuestras tapas unas tapas que hacemos que son unas tapas más elaboradas tenemos un pambao de oreja de cochinillo con sardina en salazón tenemos una mini hamburguesa de secreto de cerdo ibérico un hojaldre con fuam en brillo y cecina o sea que tenemos una gran variedad de tapas para que podáis disfrutar en nuestra barra con nuestros vinos de la denominación de origen Valtiendas que es la bodega que tenemos propia que aquí os les presento tenemos tres vinos en el mercado en la denominación de origen Valtiendas es la denominación de origen más pequeña de España pero está aquí en Segovia pegada a la ribera de Duero ¿qué diferencia tenemos respecto a la ribera? que las viñas las tenemos a casi mil metros de altitud entonces tenemos vinos más frescos con una gran estructura unos grandes vinos pero más frescos que te incitan a beber un poquito más tenemos el éboles roble el éboles vivencias que es un crianza y el sin vivir que es la gama alta cada uno de ellos elaborado de una parcela que tenemos diferente aquí os presentamos una pequeña muestra de algunos de los platos que elaboramos en casa aquí os presentamos un bonito un bonito del norte el cual le metemos en salazón cortamos finito y lo para tomarlo crudo lo congelamos antes para evitar el problema del anisakis y lo acompañamos de alga guacame y una crema de encurtidos que hacemos con la alcaparra pepinillo y cebolleta es un plato de pescado maravilloso fino y elegante un plato con producto tradicional de la zona cochinillo nuestras orejitas de cochinillo cocinadas a baja temperatura acompañadas de una crema de porro y zanahoria del carracillo y bien crujientitas al final y un postre un clásico nuestro un helado de vino tinto elaborado con nuestro vino joven de la denominación de origen Valtiendas el ébolet acompañado de una gelatina de vino blanco de rueda y yogur de leche de oveja tres platos sencillitos agradables pero que están fantásticos y luego también queremos ofreceros pues nuestro comida a domicilio que estamos haciendo tanto cordero cochinillo parro del carracillo y aparte también estamos haciendo otras cositas envasadas al vacío como los judiones el pollo de corral en pepitoria y en fin iremos sacando más platitos para que podáis degustarlos en casa también si os apetece bueno pues todo empezó siendo un proyecto para rehabilitar viejas viñas y se ha convertido en un plan para repoblar la España vaciada un proyecto muy ambicioso del que nos habla su promotor Sergio Muñoz buenas tardes Sergio muy buenas tardes bienvenido gracias bueno Sergio vienes del mundo del vino Tona Sumiller y a través o sea como queremos entender como de un proyecto para rehabilitar unas viejas viñas aquí en Segovia pues oye te lanzas o creas un plan para rehabilitar una zona o repoblar si las zonas vaciadas de España si de que tanto estamos hablando de la España vaciada pues tú quieres ahora ya se va a llamar la España rellenada porque lo dice Sergio Muñoz ¿vale? ¿cuál es el tema? claro al final yo vengo del mundo de la viña y de la Sumiller y bueno en un pueblecito que hay aquí que se llama Adrados pues fallece el abuelo un amigo mío el problema de la España vaciada ¿no? son toda gente mayor mueren y ese amor propio llega mi amigo y me dice oye Sergio veinte vamos a intentar recuperar estas viñas total vamos viñas por filosérico más de 180 años y el objetivo de este proyecto era recuperar todo este viñedo que está entre Adrados y Yontalville y generar seis, siete puestos de trabajo fijos y que gente con hijos en edad escolar vivir allí claro yo tengo 36 años esto hace cuando empezamos tenía 32 para cumplir 33 yo me paraba a pensar digo ¿cómo voy a traer a alguien aquí de mi edad y con niños a vivir? se va a morir se va a querer pegar un tiro a los dos días entonces empecé a pensar en qué cosas necesitaría yo para vivir me di cuenta de los problemas que había con las viviendas en los pueblos hay muchas casas vacías pero que ni las alquilan ni las venden porque las queremos para el verano y las queremos para las fiestas el tema de los coles porque es verdad tú no vas a pasar de vivir en una ciudad como Valencia Madrid o Barcelona donde tienes un cole bien con sus niños sus aulas incluso varios para elegir tienes tu centro de salud cerquita y todas estas cosas y de repente vas a ir a un sitio donde no hay como mucho hay una clase donde están justo los niños de 6 años con los de 14 que no tiene sentido bueno yo pensé a ver si estamos en la época de la ecología y de la tecnología digo ¿por qué no generamos ahora que está tan de moda las granjas solares digo ¿por qué no aprovechamos ese terreno y que tenga un doble uso? o sea es decir vamos a generar granjas solares que fueran habitables con lo que tenemos un doble beneficio primero el tema ecológico que vamos a producir energía verde solar y luego además vamos a solucionar el tema de la vivienda claro el tema era cómo traer gente a la España vaciada que se dice ¿no? cómo hacerla atractiva exacto cómo traerlo cuáles eran las claves claro yo me crié al final si yo soy segoviano pero yo he viajado mucho y me he criado entonces voy a Madrid entonces en la centa has visto que no es muy de aquí es más de allí vale ¿cuál era el tema? yo tengo muchos amigos que al final trabajaban en coworking o sea están acostumbrados a teletrabajar esto que ahora está tan de moda y que con el coronavirus y que con el coronavirus además ha aumentado muchísimo claro en Madrid se estaba llevando pues estaba la orden del día entonces me reuní con grandes empresas y aquí venía la paradoja ¿no? los directores y directoras de recursos humanos sí decían que ya deberían de haber estado antes del COVID como el 30% de la plantilla teletrabajando haciendo un mix ¿no? de un día vamos a oficina todos juntos y el resto de los días trabaja en tu casa desde casa entonces ese motivo era muy bueno para la gente que dice vale yo no quiero vivir en una gran urbe como es Madrid estar concentrado porque ya no tengo 16, 17, 18, 20 años que a todos nos encanta Madrid en esa época porque sales el lunes de casa y volvés el domingo te duchas y volvés a repetir pero en el día a día cuando ya empiezas a querer tener tranquilidad cuando tienes que cogerte un metro 20.000 metros y voy a autobuses una hora para ir a trabajar una hora para volver tienes hijos no tienes tiempo de calidad para estar con los hijos pues nosotros o la España vaciada es lo que daba entonces bueno dije ¿por qué no generar una serie de clúster con en torno a 305 pueblecitos al lado 300 viviendas en cada pueblo 1.500 viviendas por tres personas ya montas núcleos de población de unas 4.000 5.000 personas que es donde puedes tener eso un colegio es traer todas las atenciones en un principio se iba a haber lanzado en adrados pero nos encontramos con un problema que al final es real también si tú haces crecer mucho una población claro tienes que darles agua tienes que darse un máximo unos servicios básicos claro entonces en Santa María la Real de Nieva que es donde finalmente vamos a lanzar el proyecto ¿por qué ha sido aquí? bueno primero con Jaime Pérez que está en diputación y es el antiguo alcalde hay muy buena relación a mí me lleva apoyando desde el principio conoce el proyecto cuando me tildaban de loco y yo me iba solo a Madrid y alquilaba hoteles y invitaba a grandes empresarios a uno al otro se los ponía todo esto claro él como es alcalde de un pueblo al que sí que sabe las bondades y lo que puede llegar creía en ello pero es como decía Sergio hace falta gente que hable como tú que no hable de agricultura ¿no? vamos a usar todo lo que tenemos en el siglo XXI para recuperar lo que se perdió en el siglo XIX y bueno claro uno de los grandes hándicats que tenían la mayoría o que tienen la mayoría de los pueblos es el tema si queremos teletrabajar hace falta fibra hace falta tener una buena banda ancha entonces Santa María lo que nos tiene es que es cabecera de comarca entonces estamos primero muy bien situados porque estás a una horita de Madrid a una horita de Valladolid es decir en una hora tienes dos grandes ciudades estás a menos de 20 minutos de una buena ciudad como es Segovia pero luego tienes servicio de hospital con 24 horas en urgente tienes un cole como es cabecera de comarca donde van todos los niños que tienes desde infantil hasta el instituto todos los cursos donde además es modelo TIC esto quiere decir que ya están por las tecnologías el instituto es grado 5 que es el máximo que hay y el resto en primaria es grado 4 es decir que están ya muy avanzados para lo que es el siglo XXI vale tenemos deportes también en el pueblo de al lado tenemos pistas de pádel tenemos fútbol tenemos baloncesto en definitiva tenemos gimnasio no pues yo no sé qué me gusta al final hombre claro entonces tenemos todos estos servicios y tenemos una cosa importante que tenemos terrenos disponibles están los terrenos disponibles y ya firmados y preacordados pero además tenemos la garantía de que cuando se monten esas casas no va a haber problemas de que la agua no va a llegar en definitiva entonces bueno pues así surge un poquito el enlazar la viña a la España vaciada al final es entendiendo mucho de la gran ciudad como entiendo yo porque la he vivido porque la amo y porque me encanta o sea que esto no es decir hay que odiar a Madrid a mí la gente cuando habla mal de Madrid yo les odio a ellos a Madrid me encanta es mi ciudad favorita pero entiendo que ya con esta edad prefiero vivir se busca otra cosa más tranquila prefiero vivir aquí y los dos días que me quiero ir de parranda me subo a Madrid y ya está oye Sergio yo te iba a preguntar porque todo esto está fenomenal seguramente que no eres el único que lo ha pensado también porque ahora mismo estamos hablando todos o al menos pero soy el que lo ha ejecutado bueno eres el que lo ha ejecutado el que está en ello el que la sigue la consigue como se dice el que estás persiguiendo este proyecto y esta idea que has tenido pero claro todo esto está fenomenal ya te digo que seguramente que mucha gente ha pensado oye como podemos hacer para repoblar estas zonas para que gente de las grandes ciudades se venga para acá venderles todas las bondades de un pueblo como Santa María la Real de Nieva pero ahora claro todo esto conlleva una inversión importante una financiación importante ya nos has dicho que has estado detrás de grandes empresas para ver si te apoyaban en el proyecto ¿estás súper seguro de que esto va a salir adelante? Sí ¿Cómo? ¿Quién está detrás? ¿Quiénes son esos support que dicen en inglés o financiadores que van a sacar adelante el proyecto? Estamos bueno hemos tenido un parón de tres meses porque bendita la administración de España hace tres meses decidimos o vimos ya la forma de darle un modelo jurídico a todo esto porque como has visto entrar muchas partes y no es decir monte una constructora al uso y construimos o sea lo que queremos otra serie de cosas vale en un primer momento un gran holding no se pueden decir nombres que el proyecto estaba interesado en comprármelo pero yo no se lo quería vender a un gran holding inversor por así decirlo porque todo lo que hay por detrás el tema de la educación el uno al otro se hubiera desviado y al final hubiéramos creado un proyecto como San Rafael donde se iban a haber hecho muchas casas al lado del pueblo y precisamente es lo que no queremos el proyecto es que sea 40 casitas aquí 50 aquí que los pueblos vayan creciendo y de verdad hay un hermetismo entonces ahora el paso 2 que por fin esta semana hemos conseguido que nos den de alta en el IAE que nos den el si toda la burocracia toda la burocracia que debería haber tardado 15 días pues se nos ha ido a eso bueno también es que está la cosa un poco complicada bueno yo aquí esto no vamos a hablar se nos ha ido como a 3 meses y medio claro ahora el siguiente paso que lo que vamos a hacer es lanzar una ronda de financiación a bueno a ver es que hablar en inmobiliario hablar de pequeño inversor es mínimo de un millón de euros pero sí pero el sector inmobiliario verdaderamente alguien que pone un millón un millón y medio encima de la mesa es poco entonces tenemos una batería de contactos a los que poder promoverlos tanto nacionales como internacionales y es el siguiente paso que es lo que estamos haciendo ahora que ya está constituido que se pueden jurídicamente dar estos pasos porque al final un proyecto no es un proyecto hasta que tú no empiezas no puedes firmar un contrato de cómo se va a hacer cuál es el porcentaje que tienes que adelantar y cómo se va a promover entonces financiación no hay porque hay intereses porque ya las búsquedas de buscar casa fuera de Madrid estamos hablando que han subido en torno al 40% que al final la forma como buscas un inversor a un inversor le tienes que decir cuánto me vas a poner y cuánto te vas a llevar todo lo demás es mentira ¿qué tiempos estimamos y por qué crees que esto es real? el COVID es todo lo que yo decía anteriormente lo que ha hecho es ponérmelo sobre papel a todas estas personas que están interesadas en invertir el poder decir oye vamos a ello vamos allá a poner la primera piedra Sergio pues nos tenemos que despedir pero no me quiero ir sin preguntarte dos cosas lo primero ¿quiénes van a ser esos primeros pobladores? o si ya tienes a gente no sé o una forma de decir oye yo voy a construir pero ¿cuántas casas tendríamos? a ver el terreno tenemos para llegar a las mil viviendas eso es mucha gente hay que traerla hasta Santa María la Real de Nieva entonces vamos a hacer un primer proyecto piloto de unas 300 viviendas las casas no se construyen hasta que no estén vendidas o pedidas porque no tiene sentido yo creo que es la locura que han hecho las cooperativas y todo el mundo lo vamos a construir y a ver qué pasa aquí no es viente y tienes un proyecto hasta que no se tenga la gente no se construyan más casas entonces yo hice un estudio de mercado pre-COVID que era positivo entonces ahora con el post-COVID pues bueno hay que volver a hacerlo todas las herramientas que hay pues en online uno o el otro es muy fácil congregar y hacer esas reuniones que yo hacía en Madrid pero ahora ya no con inversores sino con el cliente final que sí que está buscando la promoción creo que de los primeros pobladores serás tú ¿no? y tu madre he oído por ahí sí por ahí estamos exacto no hay nada mejor que probar tú tu propio proyecto oye y demostrar que así confías en él y así muy rápidamente ya nos vamos ¿cuándo podremos ver esas casas autosuficientes ese nuevo proyecto y el soñado de repoblación? con el COVID es complicado poner una fecha ¿vale? si es verdad de hecho ya están las cláusulas COVID en construcción y en todo porque tú te puedes fijar un timing y luego hay 20.000 cosas más a mí me gustaría que en marzo poder estar empezando a poner bueno pues no queda nada la primera piedra poder empezando a poner que se vea de verdad que hay una bolsa de gente interesada en bueno Sergio pues te seguimos muy de cerca con este proyecto tanto soñado desde luego que si sale bien vas a tener muchos seguidores pues eso esperamos muchas gracias gracias ahora sí nos vamos despedimos 8 Magazine no se olviden que a las 8 de la tarde en directo aquí en la 8 pueden ver el partido del Balonmano Navagüesca con nuestro compañero Miguel Ángel Fuente Taja disfruten hasta entonces el resto de la tarde adiós Chau 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 Chau